Lograr una posada moderna, integrada, que no exista ciudadanos de primera y de segunda, sino que el desarrollo de la ciudad de posadas sea integral, sea para todos. En ese marco vamos a tener nuestra gestión municipal muy activa, muy cerca del vecino, así que estamos muy contentos, hoy es un día, bueno, de alegrías, pero mañana ya a primera hora estaremos todos juntos los secretarios haciendo una reunión. ¿Se viene una modernización de la ciudad de posadas también, a lo que ya está implementado, a aplicar otros proyectos? Se viene un gran desarrollo e infraestructura, lo que ha dicho el Intendente, este lato en ese sentido nosotros vamos a trabajar fuertemente, ¿no? Una ciudad moderna, desarrollada, con gran infraestructura, y como él dijo que existe una inquebrantable, es aquel compromiso con el posadeño, y se va a desarrollar, y se va a planificar, y lo que se puede hacer se va a realizar. Es un momento de hacer la ciudad. Gracias. ¿Hubo algún contacto con la gente del sindicato? ¿Cómo va a ser la relación con los trabajadores? No, todavía no he tomado contacto porque me pareció propicio que a partir de la jura, me ponga en función, recién pueda tener algún tratamiento con los diferentes sectores en los cuales abarca la Secretaría. Los expedientes, que se agilice, y poner la municipalidad al servicio de los ciudadanos posadeños. Queremos tratar de densificar la ciudad, de acercar los barrios a la costanera, y la costanera a los barrios, que todos los barrios tengan su plaza y su parque con equipamiento adecuado, y que puedan disfrutar, no tener que trasladarse, sino disfrutar en sus barrios, de la calidad, tanto urbana, que puede ser el asfalto, la infraestructura, que es lo que nos toca desde nuestra Secretaría impulsar. La Secretaría está unificada. Como había anunciado, de las 13 pasas 9, en tu caso también se unifican. En nuestro caso la Secretaría de Planificación mantiene la misma estructura, pero bueno, intentaremos desde la parte profesional responder a las necesidades, tratando sobre todo de hacer las obras, no tanto que se pierda el tiempo en grandes proyectos a largo plazo, sino que no, en estos cuatro años de gestión, que podamos irnos con las obras disputadas en todos los barrios y lleguemos a los barrios. Sobre todo la descentralización municipal, que es algo que está faltando mucho en la ciudad de Posadas. ¿Va a ser importante la tarea de las delegaciones, entonces? Sí, se van a mejorar la calidad arquitectónica de las delegaciones, que el ciudadano pueda tener en el barrio, la dependencia municipal, ANSES, tanto en las dependencias municipales como provinciales y nacionales, que pueda, no tendrán que trasladarse al centro, sino que lo pueda hacer en su barrio. De ambas secretarías vamos a tener un trabajo bastante importante, primero de reorganización, digamos, porque hace bastantes años se dejó, digamos, se deslozó en dos la secretaría, ¿no? Así que, bueno, primero la reorganización, después, obviamente, en obras tenemos por ahí varios proyectos de conectividad con los barrios, vamos a tratar de efectivizar el tema del servicio de transporte urbano, vamos a tratar de que sea un poquito más ágil, digamos, mediante obras que tenemos planificadas, que ya venimos planificando hace rato. Y en lo que refiere al servicio público, tenemos que, la idea es que la ciudad esté limpia, ordenada, y bueno, en base a eso tenemos que salir a, debido a que nosotros, básicamente con los secretarios anteriores tuvimos una buena transición, pero ahora tenemos que hacer bien una evaluación de cómo estamos parados, y en función de eso vamos a salir a, tenemos que seguir trabajando como siempre. ¿Ya está conformado ese equipo para planificar las obras? Sí, totalmente, tenemos un equipo que viene de Vialidad, digamos, venimos, son 6, 7 personas que ya me venían acompañando en nuestra gestión acá en Vialidad Provincial, que estábamos a cargo de todas las obras de avenida, así que, bueno, venimos a sumar más con lo que se refiere al municipio, digamos. ¿No tienen idea? Y seguir trabajando, eso es lo que nos dijo el Intendente, así que, bueno, seguimos con eso, y tratar de efectivizar tanto obras como servicios. ¿Tienen idea de con qué parque cuenta la MUNI como para trabajar? Tenemos idea del parque porque tuvimos una buena transición, bueno, pero ahora tenemos que hacer la evaluación real, digamos, de lo que nos dijeron. Hubo muy buena predisposición con la, con los secretarios anteriores, así que la verdad que fue buena la transición. La idea es básicamente manejarnos con tres ejes, el sector de transporte, el sector de sistema integrado de transporte, todo lo que es la gestión de tráfico y la parte de tránsito, son los tres ejes fundamentales de la secretaría que se está organizando para aglutinar lo que es tránsito y transporte en una secretaría. Y dar respuesta también un poco a lo que es la movilidad y un poco a incorporar lo que es la ciclovía y todo lo que es la peatonización, mejorar un poco eso en la ciudad. ¿Cuál es la idea con los transportes urbanos sobre todas las cosas? Bueno, estamos analizando un plan, todavía no desembarcamos en la municipalidad, a partir de mañana vamos a poner a trabajar en un relevamiento y sobre todo hacer un diagnóstico de la situación, algunas ideas las tenemos, ya somos usuarios del sistema de transporte, así que algunas valencias vemos, algunas virtudes también las reconocemos. Y bueno, vamos a trabajar en un plan que lo estamos pensando, lo estamos trabajando, algunas circulaciones, algunos circuitos modificar, a ver qué se puede mejorar de eso. Bueno, las zonas urbanas, todos sabemos la organización dispersa que tiene la ciudad, eso hace que por ahí el sistema de transporte se encarezca, vamos también a trabajar en eso, hay que trabajar en una situación conjunta con el eje de planificación, el tema de la densificación de la ciudad, pero bueno, son todos ejes de nuestro gobierno que vamos a tratar de implementarlo. ¿Se va a crear una secretaría de transporte entonces? Una secretaría de transporte no, se va a tratar de, dentro de la secretaría de movilidad urbana se va a hacer una dirección general que aglutine todo lo que es el sistema integrado de transporte. El ingeniero hoy habló de mejorar la calidad de los servicios para los barrios de afuera de la ciudad, ¿también se va a trabajar mucho con el tema de la conectividad de esos barrios? Exactamente, exactamente, se está trabajando en esa línea, se está analizando, se está estudiando y queremos implementar en unos dos meses, modificar un poco lo que es el sistema de transporte y para llegar a mejorar los barrios y sobre todo con las frecuencias, que es un problema y una falencia que a veces tienen algunos barrios.